La vacunación es una forma sencilla y ética de protegernos contra enfermedades. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir infecciones específicas y fortalecen el sistema inmunitario. Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad. Con la diferencia de que las vacunas contienen solamente microbios como virus o bacterias muertos o debilitados y nos causan enfermedades ni complicaciones. Hoy es el momento adecuado para vacunarse. Compañeros y compañeras, te invito a vacunarte. Vacunarse es de héroe y yo soy una heroína. Es la única forma que podemos salir de esta terrible enfermedad. Abans de vacuna, te vacunes contra el COVID-19.